Secretario, a la lectura de la Comisión. Señor Presidente, solo ha llegado un documento, esto es un oficio del Contralor General de la República, por medio del cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión respecto del reglamento del programa de cobertura del Fondo Crece, de la Corfo. Eso es todo a la cuenta, señor Presidente. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Aprobada la cuenta? ¿Varios? Yo tengo un varios. Sabemos cuántos, uno, dos, tres, cuatro. Mire, yo lo que pasa es que quería proponer a la Comisión, el día viernes estuve en un webinar, ¿cómo se llama esto? Un conversatorio. Y dentro estaba el presidente de la SOFOFA, la ministra del Trabajo, una dirigente sindical, y estaba el empresario José Luis de los Ríos. Entonces yo le propuse a él que, o sea, le dije ahí que iba a proponer en la Comisión del Trabajo si podíamos recibirlo en algún momento para que nos contara la experiencia que él hizo en el sur con darle esta participación a los trabajadores a través de una cooperación. José Luis del Río. ¿No es de los Ríos? Del Río. No, de los Ríos es la región. Del Río es el sujeto. Me aparecía de los Ríos acá, pero bueno, José Luis del Río. Entonces quería proponerlo a ver si nosotros estamos de acuerdo, escuchar, porque encuentro que es una iniciativa que marca un presente importante en el mundo privado. Así que si está de acuerdo la comisión, ahí con don Pedro, yo me puedo conseguir el teléfono, a ver si lo pueden invitar y que un día nos contara cómo nace esta experiencia, cómo está bien nueva, pero yo creo que es sumamente interesante para que esta comisión lo escuche. ¿Les parece? No parece, muy bien. Después te manda las coordenadas para poder yo invitar. Yo voy a tratar de ubicar su contacto para que se lo envíen, se lo envíen y usted lo llama, don Pedro. Muy bien, don Tucapel, tenemos invitados a la sesión de hoy día al señor José Luis Ugarte, al señor Alberto Codú, al señor Hugo Fábrega y al señor Jaime Varela, todos ellos abogados, presidente, para que se refieran al proyecto presentado por el señor Jackson y el señor Soto, respecto de la aplicación, del proyecto sobre aplicaciones. ¿Están todos ahí esperando la entrada? Están todos. Están todos. Entonces, háganos a ingresar nomás, pero yo creo que no hay más varios, ¿no? ¿La presidenta viene hoy día, no? Sí, sí viene, sí viene. Está rechazada, pero viene. Muy bien. Ya. Ya, don Tucapel, están dentro ya. Don Pedro, ¿quién está en primer lugar? Cualquiera, digamos, el primero que veo acá. Si lo hacemos por la citación, le correspondería a don José Luis primero. Ya, no veo que esté don José Luis conectado todavía. ¿Don José Luis Ugarte está? Don Alberto Codú. Alberto Codú lo veo ahí conectado. Está conectado, sí. Sí. Bien, bueno, le doy la bienvenida a nuestros invitados a la Comisión de Trabajo. La idea, ¿no es cierto?, es continuar con la discusión del proyecto de las aplicaciones, ¿no es cierto?, que está tan de moda vivía. Y así que, sin más, le damos la palabra a don Alberto Codú para que se refiera al proyecto en sí mismo. Tenemos hoy día sesión hasta las, don Pedro, hasta las cinco, ¿no? Hasta las cinco, sí. Sí, la idea es que podamos repartirnos el tiempo entre los cuatro invitados para que después también tengamos un espacio para hacer preguntas. Así que, bienvenidos y don Alberto tiene la palabra. Perdón, antes, don Pedro, están los cuatro invitados, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Cómo? Si están los cuatro invitados, no. No, falta José Luis Ugarte, no lo veo yo. Ha llegado don José Luis. Es lo único que falta. Pedro, solo, Pedro, solo para señalar que aún está intentando entrar el subsegretario de la Ava. Hemos hecho la gestión en informática, Francisco, no sé por qué no puede entrar, pero ya se llamó. Le sale a participantes no autorizados. Es que por nosotros... Bueno, vamos a ir con informática a seguir haciendo los... Nuestra parte no está. Se vamos a ver a informática, no tengo otra forma. Francisco, ya está informática, está informada del asunto, así que para que ellos traten de solucionar el ingreso del subsecretario. ¿Me parece? Don Alberto, le ofrezco la palabra. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Y por eso, en el medio, también saludar a toda la comisión de esta cámara. Lo que voy a hacer ahora es repartir el tiempo junto a mis colegas Jorge Leighton y Ricardo Buendía de la Universidad de Bristol. Y vamos a repartirnos el poquito tiempo en una breve presentación que voy a pasar a compartir y que no va a tocar todos los aspectos del proyecto, sino que vamos a valorar algunas cosas y decir algo en espacio en los que se puede avanzar en este proyecto. Así que voy a empezar a compartir una presentación que ya envié a la comisión. Así que espero también enviarle al señor secretario de la misma. No sé si se ve ahí la presentación. Sí, se ve. Ok. Entonces va a partir mi colega, bueno, en el orden en el que están acá, o sea, va a partir mi colega Jorge Leighton, después va a continuar Ricardo Buendía y voy a terminar yo en esta breve presentación que haremos ahora. Perfecto. Yo comienzo agradeciendo y pidiendo también a Alberto que vaya pasando la presentación. ¿Se escucha, cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Alberto, si puedes pasar a la primera diapositiva. Bien, nosotros lo que queremos exponer en primer lugar es dar cuenta de por qué a juicio nuestro es necesario legislar sobre esta materia. Quisiéramos partir señalando que a juicio nuestro hay buenas razones para afirmar que estamos en presencia de un vínculo laboral entre las empresas de plataforma y la plataforma misma. No me quiero referir a esta materia en específico porque me imagino que ya ha sido parte de la discusión. Habrá otras personas que puedan exponer mejor este tema y también está contenido dentro de la moción que presenta el proyecto. Pero sí destacar dos cosas muy pequeñas. Efectivamente, como probablemente han escuchado de otras presentaciones y como probablemente han escuchado en general, este es un tema bastante debatido. A nivel internacional no existe una única posición sobre la materia, pero sí es importante dar cuenta de que existen una serie de decisiones, tanto de tribunales de justicia a nivel internacional, y me refiero a tribunales superiores de justicia, y también de órganos o cuerpos administrativos a cargo de materias laborales, en que han dado cuenta de la existencia de un vínculo laboral. También hay varias que han dado cuenta que no, pero me parece importante señalar la más reciente, es del Tribunal Supremo de España, que lo que hace es recoger los criterios de las distintas cortes a lo largo de España y señala que efectivamente se ha dado un juicio de un vínculo laboral. La sentencia completa todavía no está disponible, pero la decisión ya fue informada. Y entre las materias relevantes que se plantean en esa decisión está la materia del control que requiere la empresa y también la propiedad del elemento de trabajo más relevante, que es el algoritmo, la aplicación misma. Nos parece que es necesario legislar en Chile porque es necesario atender a la realidad específica del empleo a través de las plataformas, tanto en Chile como en el mundo, y aquí yo recomiendo, en primer lugar, mirar diversos trabajos que hay desde una perspectiva más etnográfica, desde la sociología, que lo que recogen es la experiencia de los distintos trabajadores de estas plataformas que dan cuenta de grados importantes de precariedad, no solamente en Chile, sino que en distintos países. Especialmente a lo que se refiere a la cantidad de trabajo, al ejercicio del control que hace la empresa a través del algoritmo, etc. Y destacar también el efecto que ha tenido la pandemia, el COVID-19 en este tema, específicamente en un informe de la Fair Work Foundation, que es una fundación en la que yo colaboro, aunque aquí estoy a título personal, que es organizada desde la Universidad de Oxford, del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, que ha hecho un informe con más de 40 países y la situación que han tenido durante la pandemia las distintas plataformas. Podemos hacer llegar ese informe si es necesario. Está en inglés, pero me imagino que puede haber material también que esté en castellano. Y finalmente tenemos también que considerar sobre la necesidad de legislar las condiciones de este sistema de relaciones laborales, porque existen otros países en los cuales esto se ha regulado a través de negociación colectiva y se ha hecho sin mayor problema, pero sabemos que en Chile tenemos una baja tasa de sindicalización y una baja tasa de negociación colectiva, por lo tanto es importante la intervención del legislador. Alberto, si puedes pasar. En este sentido, nos parece que es necesario legislar y que este proyecto es un avance. Ahora, es importante referirse a un punto primero. Hay hartas personas, hay expertos que han señalado que es posible identificar un vínculo laboral hoy en día entre la plataforma y los trabajadores con la legislación vigente. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Creemos que hay buenas razones para decir que existe un vínculo de subordinación y dependencia en este caso. Pero nos parece que aún así no basta con simplemente aplicar las reglas generales y con esto no nos referimos a que haya que desregular en la materia, sino que al contrario, hay que reforzar este tema. ¿Por qué nos parece necesario? En primer lugar, porque dada la situación actual, se le deja y se le entrega a cada trabajador la responsabilidad de batallar, por así decirlo, por su vínculo laboral. De hecho, hay algunas causas que están en curso en este momento, específicamente la plataforma ha pedido ya, si no me equivoco. Lo que lo deja, en cierta forma, abandonado a su suerte. Y en segundo lugar, los jueces hoy en día, si bien cuentan con las herramientas generales que entregan a la legislación, no tienen herramientas adecuadas para atender a las especificidades de esta economía de plataformas que, en cierta forma, está cambiando la forma en que entendemos el trabajo humano. Alberto, por favor. Y, finalmente, al menos por mi parte, creemos que, si bien es un buen primer paso, y es un avance este proyecto, sí nos parece razonable agregar ciertos elementos. Ya entiendo que el profesor Luis Lizama estuvo presente en esta comisión y se refirió a este tema, y solamente lo quiero mencionar muy brevemente. Nos parece importante agregarle una presunción de laboralidad más específica. Es decir, no quedarnos solamente con el artículo séptimo y octavo del Código del Trabajo, sino que agregar una presunción que dé cuenta de esta situación. Y quisiera poner brevemente un ejemplo, que es el ejemplo, si bien guardando las diferencias de distintos sistemas que hay en Estados Unidos, específicamente en el Estado de California, donde hay una norma, que es la llamada AB5, que lo que hace es consagrar los criterios que fueron establecidos por la Corte Suprema de California respecto a la laboralidad de los trabajadores de plataforma, y lo que hace es establecer una presunción de que se entenderá que son trabajadores, salvo que se cumplen ciertos requisitos que es de responsabilidad de la empresa aprobarlos. Y les voy a decir muy brevemente, lo que tiene que demostrar una empresa de plataforma en California bajo esta norma hoy en día es que, en primer lugar, la empresa no ejerce un control sobre la forma en que se presta el servicio, ni ejerce dirección respecto de la misma, tanto a nivel contractual, es decir, lo que está escrito en los contratos, como en la realidad, en la práctica. En segundo lugar, que la persona presta un servicio que esté fuera del giro principal de la empresa contratante, y finalmente que la persona ejerza normalmente una profesión u oficio de carácter independiente, que esté establecido como tal, y que su profesión u oficio sea de la misma naturaleza que los servicios que está prestando a la empresa. Y finalmente, y voy a dar el paso a mi colega Ricardo, esta materia nos va a permitir, finalmente, armonizar más nuestra legislación con las normas internacionales del trabajo, y llamo la atención especialmente a la recomendación 198 de la OIT. Ricardo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Continuando con lo que dice Jorge, nos parece importante profundizar en el derecho colectivo del trabajo. Y esta parte de la presentación se titula Una oportunidad para el derecho colectivo del trabajo. El derecho del trabajo en general se funda en asimetrías de poder. Eso lo sabemos todos los que estudiamos el derecho del trabajo. ¿Qué es lo nuevo, entonces, de la Guia Economy? ¿Por qué nos preocupamos tanto de las plataformas? A más juicio de la mayoría de los estudiosos del tema, es porque existe una brutal asimetría de información. Esta gran asimetría de información entre la plataforma y los trabajadores, o la plataforma y los consumidores, genera mayores asimetrías de poder. Por el rol mismo de la tecnología, entonces, como pueden ver en la presentación, la asimetría de información redunda en asimetrías de poder, y viceversa. Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, acá hay dos caminos. O ampliamos la definición de trabajador para incluir a todos los trabajadores de plataforma, o ampliamos el ámbito de los derechos colectivos del trabajo. Cualquiera de las dos soluciones son cuestiones que se han explorado en derecho comparado para, como dije anteriormente, enfrentar esta asimetría. La clave, desde el punto de vista del derecho colectivo del trabajo, a nuestro juicio, está en enfocarse en la flexibilidad y el consenso laboral. ¿Un pacto de adaptabilidad 2.0? Es una muy buena pregunta. Pero, el enfoque tiene que ser en la flexibilidad, porque los trabajadores de plataforma, según lo muestran diversos estudios, admiten y también prefieren la flexibilidad que les entrega la economía de plataforma. Pero, también creemos que esta flexibilidad tiene que ir acompañada de un acuerdo, de un consenso. No puede quedar al arbitrio de una relación entre un trabajador y una plataforma, porque, sencillamente, la asimetría de poder es demasiado grande. Entonces, el consenso laboral tiene que ir acompañado de la flexibilidad y viceversa. Esto nos lleva, relacionándolo con lo que dijo mi colega Jorge, a concluir que la flexibilidad laboral, en este caso, no es incompatible con un contrato de trabajo. O, en otra forma, el Código del Trabajo chileno, examinándolo, no presenta grandes inconvenientes para lograr flexibilidad, pero sí presenta, como vamos a ver a continuación, problemas para lograr un consenso laboral. Alberto, por favor, pasa la diapositiva. Esto nos lleva a preguntarnos si es que este proyecto de ley nos debería llevar hacia una oportunidad de acuerdos colectivos modernos, por ejemplo, sobre jornada laboral. Se pueden pactar jornadas mínimas de trabajo para los trabajadores de plataforma, o máxima, pero siempre y cuando los trabajadores participen de este proceso, va a poder existir un acuerdo entre la plataforma y los trabajadores. Y también se van a poder cumplir las metas de asimetrías de poder a las que hacíamos relación anteriormente. ¿Significa esto crear una hoja en blanco en el derecho laboral colectivo? Probablemente no, pero sí representa una oportunidad para que las partes puedan sentarse a conversar y elegir qué es lo que más les conviene a ellas, de acuerdo a la realidad de cada plataforma. Finalmente, nosotros como grupo nos podemos preguntar ¿qué aprendimos en tiempos de pandemia a propósito del derecho colectivo del trabajo? Bueno, aprendimos que la flexibilidad laboral es aceptada, tanto por empleadores como por trabajadores. Y al mismo tiempo aprendimos que puede ser consensuada. Los trabajadores están conversando con los empleadores para ver cómo trabajan, cómo teletrabajan. Entonces la pregunta es, ¿por qué no puede ocurrir esto con los trabajadores de plataforma? Finalmente, también nos lleva a examinar respuestas locales del diálogo social y negociación colectiva. ¿Esto significa, sería más eficiente que los trabajadores de una empresa de plataforma pudieran regular con la plataforma las condiciones laborales, en vez de que llegue una ley superior que regule cuestiones generales? Probablemente sí. Y el desafío interesante de este proyecto de ley es que permite que los trabajadores se asocien para poder lograr un objetivo colectivo con la plataforma, no en contra, sino con la plataforma, para mejorar las condiciones en esa plataforma en particular. Y eso parece ser muy interesante. Gracias, Alberto. Bueno, yo voy a continuar con la tercera parte de esta breve presentación, así que solamente seis minutos y medio más, y yo voy a hablar sobre el impacto de los datos en los trabajadores de plataforma. Muchos van a decir que es la capacidad de recolectar, gestionar y analizar datos, tanto para controlar el trabajo, como para acumular mayor información con respecto a los diversos usuarios de una plataforma, que pueden ser muchas veces negocios asociados, terceros, establecimientos locales que trabajen con la plataforma, como por ejemplo a propósito de los pequeños restaurantes o pequeñas tiendas con las plataformas de reparto con ocasión de la pandemia, lo que está al centro del modelo de negocios. Es decir, es esta capacidad de recolectar datos, muchas veces algunos dicen este es el principal modelo de negocio, es decir, es la actividad principal. Es lo que permite, por ejemplo, modificar la conducta según el perfil individual de cada trabajador y aumentar, por ejemplo, la productividad de cada trabajador enfocando incentivos o bonificaciones adaptados a cada perfil del trabajador individual, y eso definitivamente puede ser algo importante, puede aumentar la productividad y la eficiencia en la utilización de algunos bienes, pero también puede ser lo peligroso. Y esto es lo que ha permitido a algunas plataformas acumular un nivel y una capacidad de poder tremenda, y también lo que permite, por ejemplo, adaptarse a las diferentes circunstancias, adaptar el modelo de negocio a las diferentes circunstancias. Lo primero que hay que decir es que este es el único proyecto de los cuatro que hablan o tratan sobre el trabajo en plataformas, tanto el proyecto de modernización laboral, el proyecto de garantías básicas que está actualmente en tramitación en el Senado, la ley Uber, la denominada ley Uber, que dice algo sobre la gestión de los datos con respecto a las atribuciones de la autoridad, del Ministerio de Transportes para solicitar datos a las plataformas, pero este es el único proyecto que trata sobre el impacto de los datos en la actividad humana, en la actividad laboral humana del trabajo, y eso es importante relevarlo. Lo primero que hay que decir es que los datos personales, si bien ya se encuentran protegidos, no por la Constitución y alguna legislación, pero que actualmente hay un proyecto de ley que pretende regular mucho más sobre la materia, ya se encuentran protegidos, pero sin embargo este proyecto avanza en el sentido de reafirmar la idea de la transparencia y del derecho de la información en todo aquello que impacta en el trabajo, es decir, en el impacto de los datos, en la asignación de los trabajos, en la forma de cálculos de los ingresos, en el método de recolección o cualquier otro criterio relevante, y además sujeta la utilización de esos datos al contexto de los servicios que las plataformas o que estas empresas están prestando. Es decir, que no, y esto puede ser como una suerte de apuntar al corazón del modelo de negocio de estas plataformas que usualmente hacen con estos datos transacciones comerciales relacionadas con terceros o para otros fines que no son necesariamente los señalados en los términos y condiciones. Yo creo que eso es muy importante revelarlo y el proyecto creo que lo hace de buena manera y eso definitivamente hay que celebrarlo porque si uno ve el derecho comparado, usualmente los proyectos de ley que existen con respecto al trabajo en plataformas tratan de referirse a este tema y este proyecto creemos lo hace de buena manera. Sin embargo, hay espacio para avanzar aún más. Por ejemplo, la prohibición de ser, o el derecho a no ser sujeto a decisiones automatizadas, que es algo que está en el Reglamento Europeo General sobre Protección de Datos, que es la posibilidad de cuestionar las decisiones de la gestión algorítmica, no solamente al término de la relación laboral, sino que durante la cantidad de conflictos que se producen, por ejemplo, con respecto a las asignaciones de trabajo, al rating o ranking de los trabajadores y eso creemos es súper importante para los trabajadores de plataformas. Si hay algo que muestran los estudios es que a los trabajadores les importa mucho que haya un ser humano al otro lado de la aplicación, muchas veces más que otros temas, es decir, que haya una posibilidad de solucionar los temas no con una máquina, sino que con un ser humano. Otro tema es la discriminación algorítmica, algo que ya está en el proyecto de ley argentino que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso Argentino, que está también en la Ley Brasilera sobre Protección de Datos, que es cuál es el impacto que tiene la implementación de estos algoritmos en los grupos que usualmente son víctimas de discriminación o en aquellos que usualmente sufren no desproporcionadamente los impactos de ciertas medidas en el ámbito laboral y que, por ejemplo, según un estudio de una universidad en Israel recientemente, lo que dice es que las mujeres, o sea, que por ejemplo, la implementación de los algoritmos con respecto a las bonificaciones e incentivos se lo terminan llevando usualmente hombres y no mujeres. ¿Por qué? Porque si un trabajador está sujeto a aumentar sus ingresos por realizar cuatro viajes o cuatro carreras en menos de una hora, usualmente quienes van a ganar esos incentivos van a ser hombres que manejan más rápido según los estudios, están dispuestos a saltarse las luces rojas, son menos aversos al riesgo y por lo tanto usualmente las mujeres son las que terminan más perjudicadas por estos sistemas de bonificaciones, ¿no? Que premian conductas riesgosas. Yo creo que es súper importante que el proyecto diga algo sobre eso, más allá de que evidentemente podamos estar sujetos a las normas generales sobre prohibición de discriminación directa o indirecta de acuerdo a la legislación general. Otro tema importante es que no podemos quedar presos acá del consentimiento que dan los trabajadores con un clic a términos y condiciones que generalmente no entienden, que vienen redactados por abogados muchas veces que se hace para evadir responsabilidades. Yo creo que es súper importante no solamente fijarse en el consentimiento que es lo que supuestamente permite la recolección ilimitada de datos sino que fijarse en el tema del interés legítimo y preguntarse, claro, ¿qué es lo que legítimamente se puede hacer con estos datos antes que si acaso el consentimiento permite o no una recolección limitada o ilimitada de estos datos? Y por último, para terminar, también referirse a algo que está en el reglamento europeo para la protección de datos que es la transferibilidad y portabilidad de los datos. Y esto tiene que ver con que muchas veces las empresas tienen incentivos para amarrar a los trabajadores y que sigan proveyendo de datos de manera ilimitada a sus plataformas pero permite que los trabajadores puedan solicitar por ejemplo sus rankings, que son un ejemplo de sus trayectorias laborales y así por ejemplo ir en búsqueda de aquellas plataformas que garanticen mejores condiciones laborales para los trabajadores de plataformas. Así que dicho eso, terminamos nuestra presentación valorando algunas cosas y también señalando en qué espacios se puede avanzar un poco más. Muchas gracias señor presidente y por su intermedio también agradecer a toda la comisión. Muchas gracias Alberto. ¿Pedro, ya está Gael? Sí, está siempre. Ya, entonces traspaso el mando Gael. Gracias. Bueno, entonces para poder continuar con las exposiciones, Pedro, ¿Quién es? Está Don Hugo Fábrica. ¿Estaba Don Hugo Fábrica por acá? Estaba recién. Pero llegó Don José Luis Ugarte, entiendo. ¿Don José Luis? Ahí está Don José Luis Ugarte, presidente. Hola. Sí. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Todo esto? Quince. Quince minutos, presidente. Quince minutos. Bueno, muchas gracias. Yo quiero partir señalando que, bueno, que me parece un proyecto muy razonable, un proyecto que debería ser ley por varias razones que aquí voy a exponer. Pero lo que fundamentalmente quiero sostener es que esta es una decisión más política que jurídica. Por lo tanto, en un espacio como este, más relevante que discutir técnicamente si estos son trabajadores subordinados o no, es clave que sepamos que estamos en el foro político, por definición, sobre la decisión de proteger a estos trabajadores. Esa es mi opinión es el centro sobre el cual debe versar la discusión. ¿Cómo voy a exponer acá? Partamos por lo jurídico, porque supongo que es por lo que me invitaron. Yo creo que el proyecto tiene varias, podríamos decir así, varias ventajas por las cuales es muy razonable que fuera transformada en una ley. Lo primero es que resuelve, implícitamente, la idea o el debate sobre la subordinación, que ha sido hasta ahora el debate prácticamente exclusivo que se ha tenido en las comunidades legales sobre el trabajo con plataforma. Yo, en el punto de la subordinación, no voy a entrar en el debate, que yo creo que está más o menos acreditado en esta comisión, supongo, por los expositores que hemos, o que ustedes habrán escuchado, el debate de la jurisprudencia, de que hay un fallo así, un fallo así, que progresivamente los fallos se van encadenando hacia la subordinación, etc. Desde el punto de vista técnico, solo les voy a llamar la atención en este punto, y es que no cabe confundir, no cabe confundir, y esto se ve mucho, los indicios de la subordinación, de la idea de subordinación. La idea de subordinación dice relación con el control y la dirección. No dice relación necesaria con la presencia de tal o cual indicio de subordinación. Por lo tanto, que expositores aquí hagan ver que falta tal o cual indicio, que no tienen horario, que no tienen jornada, no es concluyente y no es la misión central sobre la cual se construyó la idea de subordinación. La pregunta clave es si estos trabajadores están sujetos a control y o dirección por parte de las empresas. Y en mi opinión, eso no admite mucha duda. Yo voy a acompañar un documento, un artículo que estoy a punto de publicar, porque ahí están todas las referencias de derecho comparado y equivalentes, para aprovechar el tiempo mejor. Esto no admite mucha duda, porque la forma de control ha cambiado relevantemente. Es obvio que estas son formas de control que no corresponden a las formas disciplinarias clásicas, pero son formas de control tan potentes como las anteriores, y quizás más potentes que las anteriores. Hay dos formas de control muy relevantes en este caso. Uno, el control tecnológico. Esto ni siquiera requiere ser un experto. Cualquiera de ustedes que haya utilizado esta plataforma sabe que hasta el cliente puede saber dónde está el trabajador. Esa forma de control nunca se había visto antes. Una forma tan acusada de control de manera tal que no solo la empresa, el propio consumidor puede determinar exactamente en qué lugar se encuentra el trabajador. Pero además, además de esa forma de control tecnológico, hay un control reputacional. Los trabajadores están sujetos a la evaluación constante por parte de la empresa. Un trabajador que no solo es controlado tecnológicamente en cualquier punto en que se encuentre, sino que además está sujeto a la evaluación permanente de la empresa, incluyendo los clientes, quienes pueden en el instante decidir si el servicio fue correcto o no, si estuvo dentro de los marcos que esperaba o no. Es una forma de control que no conocíamos antes o que si bien conocíamos era más bien marginal. Tenemos entonces potentes razones para considerar que hay una forma de control muy intensa, una forma de subordinación especialmente relevante. Y que por lo tanto a mí me quedan pocas dudas de que esto vaya a ser considerado subordinación en el mediano plazo. Por ahora el debate tiene que ver con una figura nueva, pero progresivamente esto va a ir siendo zanjado por las comunidades legales como atestigua los fallos de este año. Por ejemplo, el fallo de la Corte de Casación de Francia o recientemente el Tribunal Supremo Español, que han considerado en ambos casos, son fallos los más recientes, que estos son trabajadores subordinados desde el punto de vista de la técnica jurídica del derecho laboral. Entonces creo que el proyecto zanja este punto y lo zanja de la manera correcta, adelantándonos a un debate, al debate judicial que se va a abrir en Chile, cuyo resultado va a ser, si no, evidentemente la consideración de subordinación por las cuestiones que estoy aquí señalando. Esto es lo sobre la subordinación de punto de vista técnico. Después voy a volver brevemente. Me parece que esto, de todas maneras, es un debate más propio de los tribunales que del Congreso. Y en los tribunales estas son las razones que obviamente van a pesar, pero los voy a invitar hacia el final, en mi perspectiva, a que ustedes como legislador o legisladores no se pongan en la posición de un tribunal, sino en la posición del órgano democrático que debe regular las condiciones de trabajo de este numeroso grupo de trabajadores que presta servicio hoy día en Chile y en prácticamente todos los países del mundo, obviamente. ¿Qué cosas destaco al proyecto también? Estoy en la parte jurídica, ¿no? Bueno, destaco la idea de jornada pasiva, me parece un notable avance. Fíjense que estas empresas se han construido en torno a aprovechar el tiempo a los trabajadores sin pagar por ese tiempo. En la práctica, estos son trabajadores que empiezan muy temprano y terminan muy tarde, y buena parte de esa jornada es estar a disposición del empleador a llamada. Eso, para el resto de los trabajadores chilenos, se llama jornada pasiva, y es un derecho de los trabajadores a ser remunerados por el tiempo que están a disposición y que por causa no imputable no prestan los servicios. Esa norma de este proyecto, esa parte del proyecto, es un indudable avance desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores. Le hago la pregunta a cualquiera de los que está acá, si no consideraría razonable que si está a disposición de otro para su utilización en el momento que lo demande y que por causa no imputable a uno o a cualquiera de nosotros no prestamos los servicios, si no consideraríamos razonable, como lo hace el Código del Trabajo Chileno a todo esto, en la definición de jornada, que eso es parte de la jornada de trabajo. Así que me parece un punto fundamental del proyecto, la idea de jornada pasiva. En segundo lugar, una demanda generalizada, no solo en Chile, sino en prácticamente todo el mundo, que es el problema de la arbitrariedad de las decisiones. Parece inaudito que en el siglo XXI un actor económico pretenda tomar decisiones sobre el trabajo de otro y no dar ninguna explicación. En el derecho chileno y prácticamente en el derecho comparado, el principio que guía las relaciones laborales es el principio de causalidad. El empleador debe dar cuenta de por qué va a tomar decisiones que afectan un aspecto tan fundamental de la vida de las personas como es el trabajo. El proyecto, en mi opinión, va en la línea correcta de hacerse cargo del problema de la decisión algorítmica, que no tiene justificación, que no da explicaciones de por qué se permite o no conectar a alguien, cómo se asignan las carreras, cómo se asignan los encargos, etcétera. En tercer lugar, me parece, o cuarto, me parece muy importante, y esto yo creo que me cuesta creer que alguien no lo comparta, el proyecto regula y avanza en materia de accidentes del trabajo. ¿Cómo es posible? Esta es una pregunta que deben hacerse como legisladores, insisto, no como jueces, que no es el rol. ¿Cómo es posible que hayan trabajadores en Chile que prestan servicios, que son básicamente servicios en la calle, servicios laborales arriesgando su seguridad, su integridad, y el derecho chileno, a través de los legisladores, no tenga respuesta a ese problema? ¿Cómo es posible que, entrado al siglo XXI, trabajadores que ponen su integridad corporal en riesgo, no tengan una respuesta satisfactoria por parte del derecho chileno? Esto parece realmente sorprendente para una sociedad, insisto, que inicia el siglo XXI. Y por último lugar, quiero destacar, estoy haciendo un paseo rápido en lo que me parece aspectos muy positivos del proyecto, la idea de derechos fundamentales. Piensen solo una cosa, si hay trabajadoras en esta forma de trabajo, no tienen protección frente al acoso. No hay protección de estos trabajadores frente a bienes tan relevantes como la integridad física y psíquica, como el derecho a la indemnidad. Nada de eso está protegido para estos trabajadores. El proyecto da un paso clave para la aplicación de derechos fundamentales. Lamentablemente, esto es una cuestión que habría que debatir en otro lugar. Nuestro código solo le asigna las posibilidades efectivas de recurrir a la idea de derechos fundamentales a quienes pueden enmarcarse en una acción de tutela. Bueno, para enmarcarse en una acción de tutela hay que ser trabajador subordinado, reconocido por el código. El proyecto da ese paso correctamente. Y vuelvo sobre la pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que haya trabajadores a quienes se les niegue sus derechos fundamentales desde el punto de vista de sus relaciones de trabajo? ¿De verdad esa es la respuesta que la sociedad chilena le quiere dar a estos trabajadores a esta altura del tiempo? Me parece que esos son los aspectos fundamentales, los jurídicos. Yo no quiero echar en detalle porque probablemente el proyecto lo conocen mejor a ustedes que yo. Simplemente quiero manifestar que es un avance desde el punto de vista del derecho que zanja razonablemente la cuestión de la subordinación. Pero que es, y con esto soy coherente, es lo que dije desde el principio, pero antes que todo, no es un proyecto cuya principal dimensión sea la jurídica. Su principal dimensión es la política. Y quiero cerrar mi exposición haciendo hincapié en esto. La posición, lo resumo en posición y razones. Desde el punto de vista de la posición, la posición del Congreso y del Parlamento no es la de un juez. El debate que ustedes están teniendo en cuenta no es si tienen que calificar para un caso concreto de subordinada a la prestación de este trabajo. Esa no es la posición que corresponde al Congreso. El Congreso nos está haciendo la pregunta que se hace en los tribunales, en todo el mundo, sobre si se presenta tal o cual manifestación de la subordinación. El famoso debate de los indicios, si está el indicio de la jornada o no está el indicio de la jornada. Ese no es el debate en el Congreso. Ese es el debate en los tribunales. Y como ustedes lo habrán visto, en el artículo que acompaño viene a nota de pie de página alguna revisión de esas jurisprudencias. Como ustedes habrán visto, mayoritaria y progresivamente la jurisprudencia responde por las firmativas. De manera tal que en el debate técnico, en el debate preciso, ese es el debate de los tribunales. El debate del Congreso, la posición del Congreso es el debate político-social. La decisión de ustedes no tiene que ver con un caso en concreto, tiene que ver con el caso de todos los trabajadores de esta área. Y no va a afectar relevantemente el término del contrato. Los tribunales operan para cuando la relación prácticamente murió en el debate de la indemnización. En el caso del Congreso, ustedes van a tomar una decisión mucho más relevante. ¿Qué es qué pasa con esos contratos en vida? ¿Qué pasa con las relaciones laborales produciéndose? ¿Qué pasa con los bienes jurídicos como los que relaté aquí? Están involucrados en la ejecución del contrato de trabajo. Y no para un trabajador que demandó, sino para la generalidad de los trabajadores que están involucrados en ese tipo de prestación de servicios. Por lo tanto, el debate, insisto, no hay que confundirlo, no es el debate técnico propio de un tribunal sobre si estos son trabajadores subordinados o no. El debate es si estos trabajadores merecen ser protegidos o no. Y yo ahí veo una cantidad de razones muy relevantes para responder afirmativamente. Déjenme mencionar brevemente algunas, simplemente por cuestión de tiempo. Lo primero, son trabajadores que prestan servicios y cuya utilidad comercial básicamente la captura una empresa. Son trabajadores que ponen a su disposición el tiempo de su vida para trabajar por otro. Me parece que un parlamento debe tener respuesta a ese problema. Al problema de poner a disposición el tiempo de vida, yo creo que lamentablemente no tenemos estudios de jornada, pero si estudiáramos las jornadas efectivas de estos trabajadores, nos sorprenderíamos que estos trabajadores pueden estar hasta de 10 a 12 horas diarias prestando servicios para otro. La pregunta es cómo el Congreso chileno nos va a tener respuesta a ese problema, al problema de trabajadores a disposición de otro relevantemente para que otros se aprovechen y construyan ganancias comerciales a partir de esa disposición. Lo primero. Lo segundo, que me parece más interesante aún y más fundamental que lo anterior, es lo que ha pasado con la pandemia. Ya no estamos hablando de trabajadores periféricos que la sociedad miraba, por así decirlo, con alguna distancia. Lo que estamos hablando ahora son de trabajadores que con la pandemia se transformaron en esenciales. Esa es la categoría que se le ha asignado por parte de prácticamente todo el sistema político-administrativo. Si se trata de trabajadores esenciales, ¿cómo la respuesta va a ser que, frente a la pregunta de cómo los vamos a proteger, la respuesta va a ser que se trata de un contrato civil o mercantil que debe estar al acuerdo de las partes? ¿Cuál es la coherencia política de decirle a unos trabajadores que están en el centro de cómo están funcionando nuestras sociedades y responderle al mismo tiempo que están en la periferia jurídica del derecho del trabajo? Esa respuesta yo creo que no resiste análisis. La pandemia ha puesto a estos trabajadores en el centro y como muchos de nosotros, y creo que la mayoría podría acordar conmigo, es posible que este rol se mantenga por mucho tiempo y quizás nunca vuelvan a un rol marginal o un rol más bien periférico como antes. Estos son trabajadores que se han puesto y que han llegado, por razones que ellos no buscaron, que se han puesto en el centro de cómo funcionan nuestras sociedades. La respuesta del Congreso chileno, frente a cómo los vamos a proteger, no puede ser el derecho civil o el derecho mercantil, que es básicamente la negación de cualquier protección. Esa es la pregunta que yo creo que los trabajadores de este tipo le van a hacer al Congreso y a la Cámara de Diputados. ¿Cómo es coherente, cómo es posible, cómo es defendible, políticamente hablando, que por un lado me ubican en la esencia del funcionamiento de las sociedades, sobre todo en la crisis de la pandemia, y por otro lado me niegan y me relegan a la periferia jurídica del derecho del trabajo. Y por último, una razón que no resisto a darle, que es una razón simbólica, el derecho del trabajo chileno siempre, históricamente, estuvo a la punta del derecho comparado. La primera legislación laboral de América Latina fue el Código del Trabajo Chileno. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar, como lo hemos hecho? Lamentablemente esa tradición se perdió. ¿Por qué esperar, como lo hemos hecho en tantas materias, que sean los países desarrollados los que regulen, para 20 o 30 años después, hacer lo mismo que ellos hicieron, generando un periodo de intervalo que no tiene ninguna justificación? Como ustedes lo habrán, me imagino que lo habrán citado otros invitados, los países comienzan poco a poco a regular esta figura. El caso más emblemático es el caso del Estado de California, que es donde se encuentra la propia sede de Uber, y donde se ha dictado una regulación que somete al Estatuto Laboral Común a estos trabajadores. En el mensaje, llamémoslo así, de esa ley, se hace alusión expresa a los trabajadores de Uber. A propósito de ley BICITES, del estándar de subordinación, digamos, guardando las diferencias, el derecho comparado comienza a ser, ¿por qué en Chile los trabajadores chilenos tienen que esperar 20 o 30 años para que la oleada de protección a los trabajadores llegue con esa tardada? ¿Por qué no aprovechamos la posibilidad de inaugurar un nuevo pacto social que parece que la sociedad demanda, incorporando a estos trabajadores esenciales a nuestro código sin esperar que lo hagan los países desarrollados o los países que comúnmente van a la punta en este tipo de materia? ¿Por qué no avanzar y regularlos desde ahora? Déjenme decirle, con este término, déjenme presentarles la analogía del teletrabajo. Hace 20 años atrás se discutía exactamente lo mismo que estamos discutiendo hoy día, pero ya no, por supuesto, con los trabajadores de plataforma. Se discutía exactamente lo mismo, ¿sabe con quién? Con los teletrabajadores. Si alguien tiene dudas, vaya al debate laboral hace 20 años atrás. ¿Sabe lo que se decía? Los mismos argumentos que se dan aquí para negarles la protección. Se decía que era la teledependencia, que no estaban en el lugar físico del trabajo, de la empresa. Bueno, hoy día, 20 años después, ¿alguien duda de esta sala que son trabajadores del Código de Trabajo? Bueno, mi pregunta es, ¿por qué vamos a hacer lo mismo con los trabajadores de plataforma? ¿Por qué no hacemos como ocurrió? Nos aprendemos de la experiencia de los teletrabajadores y hoy día ya nadie discute su condición de subordinado. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con los trabajadores de plataforma? Reabriendo o reinaugurando o recobrando la vieja tradición de la legislación laboral chilena de ser puntera en la protección de los trabajadores. Recobrando el espíritu del Código de Trabajo del año 31, que si uno pasea por América Latina, se le recuerda en todos lados como el faro inaugural del derecho al trabajo. El Congreso chileno tiene una oportunidad única de ponerse en la punta histórica, en la avanzada histórica en la regulación del teletrabajo, perdón, del trabajo a plataforma, que es el objeto de este proyecto. Bueno, con eso cierro la exposición. Insisto, solamente quiero dejar no caer en la trampa el debate jurídico-técnico, que es el debate de los tribunales. La pregunta fundamental para mí es política y tiene que ver por qué no deberíamos proteger a trabajadores que todos los días los hemos declarado y le hemos dicho que son esenciales para el funcionamiento de nuestras sociedades. Muchas gracias, señorita presidenta. Gracias, José Luis. No sé si hay... Don Hugo Fábreca, presidente. Perfecto. Don Hugo, entonces. Muchas gracias, presidenta. Y antes que todo quiero agradecer la invitación. Entiendo que acá se han dicho innumerables cosas de las cuales yo he podido seguir con bastante tiempo ya a propósito de la tramitación de los otros boletines legislativos de los cuales se ha tocado, yo diría de manera bastante amplia, cada uno de los aspectos de laboralidad o no laboralidad que se resumen, yo considero, en este proyecto. En primer término, y quiero ser bastante preciso porque yo diría de modo colorario, es importante que tengamos presente lo siguiente. En primer término, este proyecto de ley, este boletín 12.475-13, es precisamente aquel que reúne, yo diría con mayor precisión, todos aquellos esfuerzos de orden jurídico y de orden interpretativo que a mi criterio deberían abonar todos los criterios propuestos en los boletines anteriores. ¿En qué se desmarca este boletín? Que yo diría que va un poco más allá. Usa la técnica legislativa para tratar de poner o tratar de delimitar la aplicación de aspectos técnicos jurídicos de manera absolutamente clara. Y en esto me voy a tener brevemente en el segundo punto de cinco que paso a desarrollar. Porque yo diría que lo puntualiza o lo desarrolla yo diría de manera extensa. Porque el preámbulo que toca la ley, la verdad que también, el preámbulo que toca el proyecto de ley, toca de alguna medida también todos los otros esfuerzos que en su momento se tendieron para dar una cierta fisonomía en cuanto a contextualizar el trabajo de plataformas digitales. El trabajo de plataformas digitales no era sino hace, yo diría, unos tres años atrás con la irrupción de la cierta página de prestaciones de servicios, pero ya con fuerza en el debate jurídico en la implementación o no de iniciativas legislativas que no existían en el mundo, sino hasta con posterioridad al primer fallo, fallo más o menos serio, que gobernó la intancia, tanto casi cobertáneamente con tres meses de diferencia en Inglaterra y en España. También en Francia hubo ciertos pronunciamientos, pero de manera muy tímida. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando ni más ni menos que a finales del año 2017 y a con toda plenitud del año 2018. El tercer punto que es necesario tratar, que también está también el preámbulo del proyecto de ley, que lo trata en toda su atención, que es este el momento donde esta plataforma de actividad económica se debería denotar en toda su intención, precisamente porque, no hay ningún tipo de duda al respecto, que une las orientaciones económicas, desarrollos del emprendimiento económico y del trabajo en estas plataformas económicas se ha producido principalmente y ha tenido auge principalmente en la época de pandemia. Y en acá reparo, reparo brevemente que el Estado chileno, así como dice, como dice muy bien el proyecto de ley, el Estado chileno tiene eventualmente una responsabilidad. Yo quiero subrayar esta idea que es muy importante. ¿La responsabilidad del Estado chileno está en el aire o simplemente no está considerada? Y acá vamos a tener los otros dos puntos que pretendo tratar con mayor latitud. A mi juicio, y ya entrando de lleno a la análisis crítico que existe respecto de este, este boletín en particular, a mi juicio la revisión que hace de cada uno de los aspectos del eventual contrato de plataformas excesivos. Nosotros no podemos olvidar, así como lo planteaba José Luis Bogarte recién en su intervención, aunque el Estado chileno la verdad que ha sido bastante pionero en reglamentar cada uno de sus contratos especiales. Y a mí me llama la atención que a diferencia de otros contratos especiales que regule el Código del Trabajo chileno, este, eventualmente, ¿por qué debería tener ciertas prerrogativas que los otros tipos de contratos no tienen? Y no tienen precisamente porque este es uno de los contratos donde acá se extiende con toda su extensión cada uno de los elementos de laboralidad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para efectos de evitar un eventual problema que puede existir eventualmente como existen en otros ámbitos del derecho del trabajo, cuál es la constitucionalización del litigio laboral. Me remito únicamente a dos ejemplos que en los últimos diez años han gobernado, está ahí del Tribunal Constitucional dejando en tela más o menos de inestabilidad los derechos en materia de justicia. En primer lugar, en materia de funcionarios públicos. Ustedes han de saber que cada uno, tanto funcionarios públicos como entidad dependiente del servicio público que defiende sus oportunidades tribunales han recurrido invariablemente ante el Tribunal Constitucional. Y a su vez ante la Corte Suprema. Eso indica, y señalamente por un tema práctico, que vamos a estar eventualmente teniendo un aspecto de inconstitucionalidad que yo creo que habría que de alguna manera son la hallar en este proyecto. Precisamente, y acá viene una de las grandes como segundas conclusiones a lo cual yo creo que el proyecto de ley es bastante deficiente, porque dejen un espacio también de cierta inconsistencia e indefensión al empresario que le imponen un régimen de trabajo, por ejemplo, de jornada de trabajo. ¿Cómo es posible, o cómo ustedes nos pueden augurar que eventualmente existen inconsistencias respecto de una jornada de trabajo que le imponen por ley a un tipo de trabajadores y a otros gobernados por el Código del Trabajo respecto a la generalidad de trabajadores que le imponen una jornada de trabajo distinta? Yo creo que acá el ámbito de aplicación en este caso de un eventual problema de inconstitucionalidad llevaría necesariamente a suponer la intervención por inaplicabilidad, por inconstitucionalidad de las acciones bajo las cuales ustedes comprenderán que son de cada día digamos la tramitación de este tipo de juicios frente a una adjudicatura constitucional que esperaría la resolución de la disputa por parte del Tribunal del Trabajo como labor especializada. Dejo como quinto punto lo anterior porque hoy día siguiendo el parámetro que ha gobernado durante casi un siglo de aplicación de la autonomía propia del Código del Trabajo la adjudicatura laboral especializada con todo su bemol con toda su trayectoria que ha tenido sobre todo los últimos cuarenta años a partir de la supresión de los de las Cortes del Trabajo ha supuesto sobre todo la modificación al libro quinto del Código del Trabajo ha supuesto la intervención de una judicatura especializada que podría revisar como lo hace constantemente cómo se aplica en este caso la norma laboral y de qué manera se reiteran sus aspectos de la oralidad para dar protección a los trabajadores. Y en este punto me detengo porque en ningún momento el proyecto de ley podría desatender lo que vendría siendo la cultura histórica de aplicación del Código del Trabajo para estos aspectos pero sí lo toca yo diría este boletín en particular y el boletín 13.414 que habla precisamente de el porqué regular los aspectos de seguridad social respecto de este tipo de trabajadores. Yo creo que así como lo lo expusieron mis antecesores en esta explicación es fundamental avanzar en la protección de estos trabajadores ya calificados bajo esas perrocrativas. Sin embargo y con esto termino sin embargo yo creo que esta es una oportunidad para revisar también que hay una serie de normativas dentro de los títulos definitorios que plantea el proyecto de ley que son excesivos que en realidad vendría a ser inconsistentes por este por este paralelo de inconstitucionalidad pero que también también y esto lo dejo a modo de reflexión yo también creo que hoy por hoy la economía chilena sobre todo en el último tiempo en los últimos tres meses ha tratado de impedir que este sistema de plataformas digitales quede en el olvido al contrario yo creo que hay un reconocimiento a nivel transversal de lo importante que son yo creo que está la oportunidad de regularlos en la medida que se consienta en cuanto a empleador y trabajador ciertos derechos fundamentales que no pueden ser dispares no tiene por qué ser un proyecto de ley que solamente ativea a la protección de los trabajadores del medio de la figura del empleador puesto que todas las aplicaciones de las plataformas digitales son distintas nosotros no podríamos por ejemplo comparar la aplicación de los riders con aplicaciones de reserva de hoteles por ejemplo todas son aplicaciones de plataformas digitales distintas que también merecen un tratamiento distinto por eso yo creo que es insuficiente la aplicación que en este punto da o daría respuesta al proyecto de ley puesto que también necesariamente terminaríamos bajo la aplicación del principio de uniformidad en materia de opinión jurisprudencial que hoy por hoy les insisto deberíamos tratar de sonlayar el aspecto de la inconstitucionalidad con esto les reitero y voy a poner a disposición de la comisión mis agradecimientos y la presentación que hice para estos efectos muchas gracias no sé si hay algún otro invitado más que esté presente para poder estaba invitado el señor Jaime Varela pero se excusó previamente presidenta según su disposición para otra oportunidad perfecto damos ahora pie para las preguntas y intervenciones de los parlamentarios así que no sé si quieren pedir la palabra el señor Melero está pidiendo la palabra diputado Melero no se levantó la mano perdón lo voy a levantar la mano ah ya perfecto diputado Jackson sí presidente presidenta una consulta porque tengo entendido que hace un rato se solicitó que desde informática pudieran ayudar para que el subsecretario del trabajo pudiera estar presente porque hace un par de semanas ya nos dijo que tenía una actualización respecto a lo que había sido las indicaciones que intentaban regular estos aspectos en el proyecto del senado de modernización laboral que yo como comenté en esa oportunidad mi opinión es que el proyecto dejaba más ambigüedad que lo contrario porque decía que no existiría vínculo laboral salvo que se demuestre que había subordinación y dependencia entonces quedamos como en un espacio más o menos parecido y el subsecretario después nos explicó que ellos habían trabajado y habían mejorado mucho esa propuesta entonces él dijo que le iba a venir a presentar acá pero todavía por lo que me he enterado que no ha no ha ocurrido eso entonces como él se iba a conectar no sé si es que tendrá una postura para contrastar porque matices más matices menos yo creo que ha habido muchos aportes a lo que puede hacer la tramitación del proyecto pero el problema es que hoy día existe un vacío legal por así decirlo no hay una jurisprudencia sólida en nuestro país como que depende de la defensa que tenga cada uno de los trabajadores y como decía el abogado José Luis Ugarte esta es una definición que más que nosotros tener que esperar que la resuelvan los tribunales acá estamos para cambiar las leyes modificarlas para que sean más claras y lo que queramos que sea si es que queremos que se reconozca un vínculo laboral o si es que queremos que no se reconozca un vínculo laboral y en el caso que sí queramos que se reconozca cuáles son los límites las especificidades que tiene esta modalidad y cuáles serían los aspectos específicos que queremos regular y en el caso que no cuáles son las cosas que igual sigue existiendo alguna preocupación para que se deba normal entonces yo por eso le pido presidente que haga no sé si ahí la secretaría los buenos oficios para que para que esté el subsecretario y nos pueda presentar cuál es la versión que habían cambiado porque al final es eso lo que lo que importa para ver cómo avanzamos porque esto ya debería en algún momento dotarse por último la idea de legislar y que entren indicaciones porque hay hay mucha gente que ha hecho aporte que el proyecto puede mejorar en innumerables puntos también podrían venir a exponer los propios trabajadores que están organizados los riders que ellos son los que finalmente están trabajando en las plataformas la gente que está en ACWA que es la asociación de conductores unidos por aplicación o sea de repente hablamos mucho por ello es muy valiosa la opinión que tienen muchos abogados que han venido a entregar una visión jurídica pero sin duda que tenemos que escuchar a quienes hoy día están 8, 10, 12 hasta 14 horas al día sometidos a esta modalidad laboral de todas formas diputado Jackson para la próxima sesión de hecho podemos invitar a los trabajadores y también a las administradoras de aplicación yo creo que sería bueno escuchar a ambas y ahí ya cerrar la ronda de invitados porque ya hemos realizado varias audiencias hemos escuchado de todo tipo de opiniones y ha sido bien rico cierto el debate en términos de los aportes pero obviamente como todo trámite debe llegar a su conclusión y empezar la votación también y respecto a la opinión del ejecutivo también la teníamos pendiente de hecho hoy día estaban invitados también a presentar entonces no sé ahí hacerle la consulta Francisco del Río si nos puede contar si se va a incorporar el subsecretario o en qué oportunidad vamos a escuchar al ministerio respecto al contenido del proyecto está sin audio Francisco no se escucha nada ahora sí ahora sí el subsecretario ha intentado varias veces poder conectarse a esta sesión hemos estado hablando a través de la Alejandra y no sé qué ocurre problema informático pero le sale que la sesión es solamente para invitados autorizados estamos tratando de resolver el problema y efectivamente existen muchos aportes y es una pieza del rompecabezas que falta no solo en materia de indicaciones sino que también en materia de exponer sumeramente algunas de las conclusiones del trabajo que hemos estado realizando en la mesa de trabajo de las plataformas digitales que ha sido bastante enriquecedor no sé si la Alejandra tiene alguna noticia más de informática Presidenta pero yo estoy a varios pisos de distancia también de Fernando Presidenta Presidenta en su defecto si no que ponga Francisco del Río yo también opino eso Presidenta quien está autorizado para eso es el subsecretario quien tiene todos los antecedentes es él les pido un poco de paciencia para ver si podemos realmente conectarlo ahora Presidenta de informática me informan que se han hecho todos los esfuerzos se han conversado con el subsecretario se han entregado las claves para ingresar pero aparentemente el problema no tiene él en su computador ya no es un problema de informática nuestro sino que pareciera que el problema proviene del computador que está usando el subsecretario y respecto de lo de lo que se trata yo consulté en la comisión de trabajo del Senado si había algún informe de esta comisión que había estado trabajando sobre el proyecto de aplicaciones y me informaron de que no hay nada que se haya entregado a la comisión de trabajo del Senado y que no que no tiene noticias de que de que habría pasado con ese esa mesa de trabajo que se formó con las distintas personas que intervienen en el tema de aplicaciones mejor entonces para continuar demos pie a las intervenciones de los parlamentarios si es que hay alguna consulta para los invitados y así hacemos un poco más de tiempo para esperar al ejecutivo y si no en la siguiente sesión tendrán que exponer pero tampoco podemos esperar más tiempo solo con esa prevención o sea yo creo que la próxima semana ya deberíamos dar un avance en esta materia en la votación al menos así que con ese compromiso yo también le doy la palabra a los parlamentarios para que puedan hacer sus preguntas o intervención respecto a la exposición si no hay entiendo que no hay palabra solicitada bueno siendo así ¿sí? ¿Pedro? Hay que cerrar el debate no más presidente siendo así agradeciendo el diputado Jackson y el diputado Melero el diputado Melero primero ya ok el diputado Melero había que presionar un poquito el diputado Melero solamente presidente porque yo acabo de hablar con el subsecretario y me precisa digamos que el estudio que él quiere exponer está en proceso pero prefiero que Francisco del Río si tiene una versión oficial la de porque yo hice una oficiosa pero me gustaría que dejáramos un tiempo no sé si hoy día o para la presentación pero escuchar también el esfuerzo que ha estado haciendo el gobierno por investigar con su venia Francisco del Río si Francisco no sé algo entiendo Pedro no resulta lo siguiente presidenta el subsecretario si ha estado durante una hora intentando conectarse la importancia de su participación no es solamente referida a su opinión técnica que recoge todas las audiencias que han habido en esta materia de plataformas digitales sino que también dan los lineamientos que efectivamente van a estar listos pero que él puede adelantar algunos en fin sobre la mesa técnica de trabajo de plataformas digitales es cierto presidenta él estaba dispuesto a conectarse ahora y sin embargo ya lo pilló la máquina ha intentado una hora ha cambiado dos veces de computador y dos veces de clave le han dado dos claves distintas no tiene como le pido por favor que la comisión pueda tener la consideración de escucharnos el lunes el martes el día que se sesione por favor para estos efectos presidenta ya siendo así diputado Jackson yo tengo una consulta para los abogados que nos acompañan hoy día porque la semana pasada también hubo una controversia o diferencia en opinión entre distintos abogados también que expusieron referente a lo que es la jornada de trabajo o la referencia a un estatuto especial o al código del trabajo entonces hay dos hay dos maneras de abordar este tema o como así se planteó una es dejar todo en el código del trabajo y por lo tanto que sea un contrato laboral como existe hoy día en el código del trabajo y añadirle quizás alguna algún artículo especial que regule la especificidad valga la redundancia de este tipo de trabajo la opción que toma el proyecto de ley que nosotros presentamos por así decirlo y por eso no contiene algunas normas del código del trabajo que quizás sería bueno hacer referencia y replicar para que no queden fuera y que ya se nos advirtió es hacer un por así decirlo un estatuto especial por las consideraciones específicas que tiene esta modalidad de trabajo ya por estas formas nuevas de enfrentar el control y la y la y la el control con respecto al trabajo entonces ahí se baten distintas doctrinas entonces no sé si es que nos podrían comentar sobre ese aspecto específico porque yo escuché las las conversaciones pero hay una hay una diferencia donde donde es una o la otra y se plantea que si es que no está en el código del trabajo estaríamos entre comillas quitándole derechos a los trabajadores que hoy día tienen ya y si que fuese estatuto específico que podríamos incorporarle algunos de los derechos que quizás en la redacción del proyecto no estaban pero se perdería la virtud por así decirlo que tiene esta idea de la jornada jornada autónoma que es un aspecto importante dentro de lo que recogimos de los propios trabajadores que están hoy día en las plataformas y el otro aspecto que salió de una duda que a mí me gustaría aclarar es respecto a la jornada pasiva porque se decía o uno de los de quienes intervino decía que alguien podría estar conectado en cinco aplicaciones al mismo tiempo y podría estar ganando por las cinco aplicaciones en la jornada pasiva lo cual nosotros hemos insistido cada vez que hemos presentado el proyecto que es inviable desde el punto de vista de lo que fuera un trabajador porque en las cláusulas perfectamente puede estar establecido que si es que tú no aceptas uno o dos pedidos en un lapso de diez minutos no sé o de quince minutos donde te mandatan es una causal para que te desvinculen de la aplicación en el fondo para que dejes de ser trabajador porque no quisiste aceptar el pedido y que por lo tanto se podría abrir una causal de que estás engañando a la aplicación con la jornada pasiva pero no desconocer de base y de plano que existe una jornada pasiva como la que existe de los cajeros y cajeras de los supermercados que están ahí esperando un cliente y les pagan también por el momento en que están esperando a que llegue un cliente o en el retail donde alguien que vende zapatos está esperando todo el día que venga alguien que se pruebe un zapato y si es que no viene un cliente no por eso van a dejar de estar subordinados en su tiempo a la labor de la empresa no son atribuibles como decía el profesor Ugarte a las causas al trabajador o trabajadora entonces esa caricatura se ha hecho un par de veces y a mí me gustaría que pudiera quedar despejada también de que técnicamente es sumamente sencillo que las cláusulas impidan que un trabajador pueda abusar en el fondo al estar conectado a cinco o seis aplicaciones porque arriesga el que lo terminan desvinculando de todas ellas Gracias diputado Jackson no sé si hay otra intervención de los parlamentarios sino para darle la palabra a los invitados No veo otra solicitud así que si los invitados pueden exponer por el mismo orden Ricardo Buendía Sí Bueno muchas gracias me parece que las preguntas del diputado Jackson son las claves del proyecto y respecto de la primera que de todas maneras es la más interesante se debate mucho en Derecho Comparado una cuestión que a mí me parece que es súper delicada que es que el proyecto así como está a mi juicio personal tiende a crear un régimen paralelo es decir si este proyecto sale así como está vamos a tener trabajadores del Código del Trabajo y trabajadores independientes y entre medio vamos a tener a los trabajadores de la plataforma que intenta regular la ley o el proyecto de ley eso se ha discutido muchísimo en Derecho Comparado y personalmente como les digo a mí no me gusta porque me parece que si hay indicios de laboralidad o si el propio proyecto de ley quiere considerar a los trabajadores como trabajadores del código punto se zanjó ya está y respecto de la jornada que es el punto de fondo el Código del Trabajo tiene varias técnicas para regular la jornada no es que no se pueda y al mismo tiempo la misma dirección del trabajo también tiene mucho que decir respecto de la jornada entonces no es tan así como si los trabajadores de plataformas pasan a ser trabajadores del Código del Trabajo chileno las plataformas quiebran o se van del país o todo esto colapsa hay otra salvedad que depende mucho de la plataforma y ahí este proyecto es bastante acotado entonces regula algunas plataformas bien específicas y sobre eso yo estoy hablando eso respecto a la jornada y tal vez si es que siguen habiendo dudas respecto de la constitucionalidad o no de la jornada tal vez el proyecto deba también llevar otra dirección que es la dirección de regular la jornada en específico de volverla más flexible de hacer que los trabajadores puedan negociar colectivamente con la plataforma una jornada esas cuestiones también son interesantes para explorar pero como le digo al diputado Jackson mi miedo es eso de la creación del régimen parámetro eso es lo que puedo aportar gracias ¿Alguien más Presidenta? muchas gracias sigamos por el orden Alberto Cudut estaba también pero no han pedido la palabra Presidenta ah ya perfecto o no sé si la quieren solicitar y si no ¿sí? ya Hugo Fábrega y también José Luis Hugarte entonces Hugo gracias Presidenta quiero 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 puntualizar en que esta es una oportunidad a propósito de lo que comentaba el 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 deputado Jackson que esta es una oportunidad para que el proyecto de ley asuma que la gran la gran medida respecto de lo que se plantea en punto de este tipo de trabajadores es precisamente el efecto del artículo sexto del proyecto de ley para decir la jornada autónoma cuando el artículo sexto parte diciendo los trabajadores tienen o tendrán libertad para escoger horario y cantidad de trabajo es decir en qué momento y cuántas horas se conecta a la infraestructura digital se creó un problema práctico ya lo tuvo la legislación en su momento cuando se puntualizó la jornada de trabajo en materia de semana corrida ley 20.801 no acuerdo bien pero cuando se modificó el sistema de semana corrida para los trabajadores de transporte se creó todo todo un problema que terminó como yo les advertí en forma práctica del tribunal constitucional también terminó ante el tribunal constitucional la jornada de trabajo de los trabajadores que efectuaban ventas por ruta en punto al tipo de jornada jornada pasiva que es lo que también define el artículo 9 yo creo que acá hay un tema de técnica legislativa puesto que si acá se sigue puntualizando caemos en vicio de inconstitucional insalvables pienso yo yo creo que acá hay que tratar de legislar o tratar de proponer situando las bases de una posible solución teniendo en consideración todas las salvaguardas que eventualmente la legislación en materia laboral como la constitucionalidad como la constitucional tienen a su haber y yo creo que acá hay problemas que despunto a cómo diferenciar lo que decía el colega anteriormente cómo diferenciar el estatuto aplicable nos metemos en problemas siempre durante todas las tramitaciones de los trabajadores que gobiernan los contratos especiales ha existido problemas de interpretación y querámoslo o no si se regulan a propósito de una ley lo único que vamos a tener van a ser personas que van a tener problemas con la aplicación práctica de lo que significa en este punto este tipo de jornada ahora ¿por qué es importante detenerse en el tipo de jornada? porque yo creo que el alma del proyecto de ley sobre todo lo que conduce al alma de lo que sería este tipo de trabajador es la jornada al que adscriben y sobre todo si es posible como ha advertido la segunda la segunda cuestión que plantea el diputado Jackson si es posible esto advertirlo bajo el paraguas de una sola suposición donde eventualmente gobernaría la buena fe yo creo que acá y en esto yo opino lo mismo que José Luis acá no habría que dejar puntos siquiera para que eventualmente uno pudiera suponer la posibilidad de oponerse a la buena fe perante en todo contrato de trabajo yo digo acá la normativa debe proteger las situaciones particulares pero no como lo hace el proyecto de ley pero acá es lo que partiendo como parte este principio yo creo que traería solamente problemas de interpretación eso es muchas gracias muchas gracias José Luis Ugarte si muchas gracias no veo ninguno de los problemas anteriores me parece que este es un proyecto no veo problemas de constitucionalidad algunos los pocos fallos que hay de constitucionalidad de jornada son por falta de jornada se trata de los trabajadores de bus interurbanos unos fallos episodicos que a todo esto han sido olvidados por el tribunal constitucional y ahí el principio era la protección del trabajo ese principio lo olvidó hace seis años el tribunal constitucional no ha vuelto a pronunciarse sobre él este es un proyecto que fija jornada máxima fija forma de institución no veo algún problema en ningún sentido ahora respecto de lo que se decía me parece que también no veo un problema relevante en la pregunta que hacía el diputado Jackson estatuto norma especial es exactamente lo mismo eso se incorpora al código de hecho está lleno el código de estatutos especiales eso se salva si ese fuera un gran debate esa es una forma muy sencilla se le incorpora al final una norma que se ha incorporado en todas las leyes laborales en el último tiempo de que se le aplicarán las demás normas del código del trabajo salvado el punto se incorpora el estatuto que mantiene las reglas especiales que lo distinguen del general y se salva con una norma final esa es toda la ciencia del asunto y se salva con una norma final si es que tuviéramos la preocupación de que van a haber derechos que se quedaran fuera con una remisión general está llena de esa remisión al código del trabajo se le aplicarán las normas a los demás derechos eso es el punto me parece un debate extremadamente exagerado no tiene relevancia para estos efectos y estos estatutos se incorporan al código del trabajo porque nosotros tenemos la tradición basta ver todas las leyes importantes las leyes de subcontratación todas se incorporan al código del trabajo por lo tanto los problemas interpretativos que hay en algún lugar son menores pero absolutamente irrelevantes en relación a la importancia del proyecto no veo aquí ningún debate que valga la pena tener en cuenta para efectos del proyecto gracias muchas gracias bueno si no hay más intervenciones damos por terminada la sesión y muchas gracias también a los expositores por las presentaciones si tienen algún documento que quieran enviarnos pueden hacerlo llegar también por medio de la secretaría y saludarles también a la y los parlamentarios así que muchas gracias por haber asistido muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta no 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 CC por Antarctica Films Argentina